Llora, llora, que te compro una larga espada azul de plástico, un frigorífico bosque en miniatura, una hucha de barro, un cuaderno con tres rayas, una acción de Montecatini. Llora, llora, que te compro una pequeña máscara antigás, un frasco de jarabe reconstituyente, un robot, un catecismo con ilustraciones de colores, un mapa geográfico con banderines victoriosos. Llora, llora, que te compro un gran cachalote de goma espuma, un árbol de Navidad, un pirata con una pierna de palo, una navaja, una buena esquirla de una buena granada de mano. Llora, llora, que te compro muchos sellos de la Argelia francesa, muchos zumos de fruta, muchas cabezas de madera, muchas cabezas de moro, muchas cabezas de muerto. ¡Oh, ríe, ríe, y te compro un hermanito, para que lo llames por su nombre, para que lo llames Miguel!